El acto que nos convoca es el inicio del ciclo lectivo de la promoción 237 del curso de formación profesional básico para agentes de esta Policía Federal Argentina. Hoy aquí presentes 782 jóvenes que tomaron la decisión y el desafío de formar parte de esta institución. La formación es indispensable cuando se le confía al otro nada menos que la vida, los bienes y la libertad de los ciudadanos. Sepan que el modelo de enseñanza de esta escuela se caracteriza por ser la práctica, el nodo que tracciona el resto de los espacios publiculares. Por lo cual se les requerirá una participación activa y permanente en su formación profesional. De su parte esperamos el esfuerzo, dedicación y compromisos necesarios para ejercer de manera profesional y eficiente la función policial. Sepan que nosotros valoramos ese esfuerzo, reconocemos el mérito de esta primera etapa. para saber que estamos haciendo una apuesta en el futuro, una inversión en términos de calidad educativa para nuestros futuros agentes que en meses más podrán dar su servicio a la ciudadanía. Es un compromiso a la construcción institucional, a través de estas palabras, les dice bienvenidos a continuar un camino de esfuerzos. Un camino que le va a demandar muchas cosas que sabemos que tienen en su corazón y tienen en su espíritu. Por eso estamos esperanzando, por eso es fundamental. Aprovechen este momento que tienen, de formación, de vivir plenamente este año de esfuerzos y seguramente de muchas alegrías en su escuela, en la Escuela Federal de Suboficiales y Agentes. Y a la promoción 237, la Policía Federal de Argentina les dice, señoras y señores, bienvenidos a una orgullosa institución que hoy les está abriendo los brazos. Muchísimas gracias y nuevamente agradecer todo el esfuerzo, ya volcado, pero el que van a seguir aportando para el crecimiento de nuestra amada Policía Federal Argentina.